Con una asistencia de más de 1.400 personas entre delegados regionales, subdelegados regionales, delegados municipales y jefes de sector, se realizó la reunión de trabajo y convivencia de Chiapas Solidario de cara a la Asamblea General del 27 de marzo, donde las asambleas de barrio de todo el estado elegirán las obras solidarias y los programas motor para la economía familiar para el ejercicio 2011. El gobernador Juan Sabines Guerrero afirmó que es tiempo de demostrar el poder del pueblo, de redoblar esfuerzos, hoy lo importante es que el pueblo decide, hoy nos convoca este nuevo ejercicio democrático que vamos a tener el próximo domingo, estamos creciendo en el empoderamiento del pueblo, refirió. Juan Sabines señaló que es la primera vez que los recursos se entregan directamente al pueblo, eso jamás había ocurrido en la historia de Chiapas y del país, este es un programa de corresponsabilidad, estamos siendo corresponsables con el pueblo, hay que respetar lo que la gente decide, este proyecto busca consolidar el trabajo de unidad en el estado. El gobernador del pueblo de Chiapas reiteró el llamado a ser solidario y a elegir a las personas que más necesitan el programa motor, además informó que la obra solidaria va a ser supervisada y los recursos van a ser fiscalizados. Por su parte, el secretario de Desarrollo y Participación Social, Samuel Toledo Córdoba, reiteró la importancia del trabajo del Ejército de Héroes de Chiapas Solidario para fortalecer el trabajo de unidad en el estado, atendemos el llamado del gobernador Juan Sabines y en los hechos se demuestra que tenemos puesto el corazón por Chiapas. El titular de CDPAS señaló que los programas sociales en Chiapas gozan de gran aceptación entre la ciudadanía, a tal grado que tras su éxito han comenzado a ser replicados en otros estados. En la reunión de trabajo se fortaleció la logística y operatividad de la asignación del programa motor para la economía familiar y la priorización de la obra solidaria. Cabe destacar que Chiapas Solidario realizó la capacitación en las 15 regiones del estado a las asambleas de barrio, en especial a los vocales de motor para la economía familiar, obras solidarias y contralores sociales donde se explicó los lineamientos en base a la convocatoria del proceso de asignación. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.